El reconocimiento entonces hoy que se hace aquí del municipio de Apartado, por parte de Coalciencia del alcalde del municipio de Apartado y quien precisamente nos va a dar una impresión sobre este tema, alcalde, ¿qué representa entonces el reconocimiento para el municipio con la entrega y el residuo del mismo? Bueno, un compromiso mayor para el municipio. Para mí personalmente me llena de satisfacción de este deber cumplido, pero al municipio institucionalmente seguir trabajando por fortalecer este consejo municipal en nuestro territorio para aprovechar este recurso que hay en el departamento de Antioquia y el recurso que también tiene el gobierno nacional. Alcalde, algo muy importante en su participación, el llamado a la articulación que usted hace a los demás alcaldes de la zona de Iberoá. Nuestra invitación es que los alcaldes tengan en cuenta en su plan de desarrollo próximo el tema de ciencia y tecnología para que aprovechen los recursos que son por más de 50 mil millones de pesos que ya sabemos que les llegan al departamento y que a través del consejo municipal de Apartado que ya está creado, que tiene banco de proyectos, antes de que ellos logren establecer los consejos municipales, pueden construir los proyectos, elaborar los proyectos y presentarlos con el conocimiento que se tiene acá de este consejo municipal, que sería un apoyo para los municipios de la subregión. Eso es lo que hemos venido hablando y es la invitación que lo hacemos para que se articulen y en la medida en que va corriendo el tiempo ellos puedan presentar sus proyectos al consejo municipal. El director de Econciencias a nivel nacional nos va a hablar y nos va a dar como es presente lo que representa realmente este importante mérito que hoy se le hace entrega al municipio de Apartado. Doctor, entendemos que es el primer municipio a nivel nacional que se entrega en muchos años, entonces démos una explicación sobre el tema para que la gente conozca realmente qué significa este mérito. Bueno, es que la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación establece que debe haber instancias de ciencia, tecnología e innovación en los departamentos y municipios y se crearon los consejos departamentales de ciencia, tecnología e innovación en todo el país. Pero este sería el primer municipio de Colombia que tiene un consejo municipal de ciencia, tecnología e innovación, lo cual es muy significativo, por eso queremos ponerlo como ejemplo, por la visión que tuvo el doctor Osvaldo Cuadrado de tener un municipio que ya tiene un consejo municipal de ciencia, tecnología e innovación para el diseño de los planes municipales de ciencia, tecnología e innovación, que es un elemento fundamental para el desarrollo de cada región. ¿Cómo podrían hacer los alcaldes precisamente incorporando este proyecto a sus planes de desarrollo entonces? Lo que hacen los consejos municipales, en este caso de ciencia, tecnología e innovación, es dar ideas y aportes, discutirlas con el alcalde municipal para que se incorporen en los planes de desarrollo los componentes de ciencia, tecnología e innovación. La ciencia, la tecnología y la innovación son motores para el desarrollo productivo de una región y de un municipio, de tal manera que incorporar los planes es un elemento fundamental de la política que permite que se puedan ejecutar propuestas concretas en el tema de lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación en el municipio. ¿Qué le gustaría resaltar de lo que pasó del reconocimiento del municipio de Apartado? ¿Qué es bueno resaltar de los avances que se han hecho en este municipio para que otros alcaldes a nivel nacional también lo tengan presente en sus planes de desarrollo? Bueno, el municipio de Apartado está en el eje central de una región enormemente productiva en Antioquia, como es la zona bananera, donde hay una gran productividad desde hace mucho tiempo en el tema del banano y el plátano, por ejemplo. De tal manera que incorporar componentes de ciencia, tecnología e innovación en la explotación de un recurso natural renovable como es el banano y como es el plátano, pues es muy significativo para que podamos darle valor agregado a todos estos productos y generar industrias nuevas y mejorar el empleo y desarrollar una actividad productiva cada vez mejor. De tal manera que incorporar la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo productivo de una región es fundamental para que este desarrollo productivo pueda ser competitivo a nivel internacional. Doctor, resaltamos que es el primer municipio que se le entrega un mérito a esto, entonces. Sí, claro, en Colombia de los 1.100 municipios que hay, pues Apartado es el primer municipio que crea un consejo municipal de ciencia, tecnología e innovación. Luego lo que queríamos era resaltar a Apartado como un ejemplo para el país y por supuesto estimular al resto de municipios del país a que tengan sus propios consejos municipales y que estos se preocupen por la política de ciencia, tecnología e innovación en los planes de desarrollo municipal. ¡Gracias!